¡A tirar perfecto! ¡A tirar por medalla! ¡Tira uno! ¡Tira, tira, tira! ¡Terminator! ¡Mati Álvarez! ¡El tiempo! ¡41.89! ¡Destroza las marcas de la pista! ¡Y es la primera medallista de esta temporada, Mati Álvarez! ¡Mati, muchas felicidades! ¡Gran exhibición! ¡Lanza! Cerca empieza a mover ese primer cilindro y lo bota. ¡El segundo cayó! ¡Va perfecta! ¡Regresa! ¡Va por el tercero! ¡Conecta! ¡El cuarto se acabó! ¡Ella es Terminator! ¡This is Showtime! ¡Para Mati Álvarez! ¡Felicidades, Mati! ¡Gracias! ¡Se convierte en doble medallista, al igual que Meli! ¡Lanza Mati! ¡Se queda en la punta! ¡Otra vez en la orilla! ¡Uno a uno! ¡Para Mariana no hay mañana! ¡No hay margen de error! ¡Mati, qué bien! ¡Carambola! ¡Y lo acabó! ¡La super medalla del hexatlón! ¡Es para Mati! ¡Para Mati Álvarez! ¡Como saludo a la ganadora de la primera super medalla del hexatlón! ¡Ella es Mati Álvarez! ¡Muchas felicidades, Mati! ¡Muchas felicidades, Mati! ¡Gracias! ¡Adrián! ¡Esa medalla que traes colgando! ¡Es momento de entregársela a uno de tus compañeros de equipo! ¡Le quiero entregar la medalla a Mati! ¡Porque de verdad la admiro mucho! ¡Gracias! ¡La medalla es para Mati Álvarez! ¡Y cuatro! ¡Va a lanzar! ¡Lanza! ¡Respira! ¡Jala aire! ¡Tira! ¡Calibra! ¡Y conecta! ¡1.31! ¡Para acabar con esto! ¡Tira y lo acabó! ¡Mati! Mati es nuevamente medallista del hexatlón semana 18 ¡Ella es Mati Álvarez! ¡Muchas felicidades, Mati! ¡Enhorabuena! ¡Enfocar! ¡Concentrarse de nuevo! Mati tira! Mati metió la primera Mati la segunda Mati a recoger Jasmine saliendo ¡Frecuencia ya! ¡Todavía es posible! ¡Tira Mati! ¡Se acabó! Mati es de nuevo ¡Súper medallista del hexatlón! Y como saludo a la que se convierte nuevamente en ¡Súper medallista! ¡Sí! ¡Del equipo de los rojos! ¡Ella es Mati Álvarez! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Apenas acercándonos! ¡A la marca! ¡A la barrera del minuto! ¡Y conecta! ¡Tira! ¡Se queda ahí tambaleante el cubo! ¡Lo bota! ¡Al segundo intento! ¡Va por el último! ¡Atención con el tiempo! ¡Lanza abajo a recoger! ¡Apenas 1.14! ¡Va a meterle presión a todas sus rivales! ¡Y Mati va a ir por esa medalla! ¡1.18.81! ¡Y como saludo a nuestra medallista de la semana 20! ¡Ella es Mati Álvarez! ¡Aplausos! ¡Felicidades nuevamente, champ! ¡Gracias! ¡Tiene que tirar perfecto! ¡Mati tiene 2! ¡Mati por la canasta más lejana! ¡Mati lo ganó! ¡Mati, Mau! ¡Mau y Mati se quedan con la victoria en el juego por la ventaja! Sol va a entregar su medalla para que así Mati tenga una medalla más. Con esto Mati llega a 7 medallas y se pone a 1 de límite permitido por el hexatlón, que es de 8. A cambiar el escenario y lo empieza a hacer y tira. Mati empata, están iguales y se acabó. Mati se lleva la super medalla y Mati llega al límite. Octava medalla para Mati Terminator. ¡This is Showtime! Como saludo a la ganadora de la super medalla de la semana 22. ¡Ella es Mati Álvarez! ¡Bien, Mati! ¡Felicidades, Mati! ¡Gracias, gracias! ¡Enhorabuena!